Hola mi gente, ¿cómo están todos? Aquí estoy una vez más. Miren, pues ahora les traigo la comida del día de hoy, lo que vamos a comer hoy. Vamos a hacer unas tortas de fajita marinada. Esta carne, pues yo no la preparé porque ya la compro preparada. Bueno, pues ya nada más la piqué en pedacitos y la vamos a poner a la cazuela para que se siga cocinando. La vamos a cocinar y ahorita que se cocine les digo que va a seguir. Le vamos a poner poquita sal. Ya viene preparada pero me gusta ponerle poquita más de sal para que tenga un poquito más de sabor. Le vamos a poner más pimienta. Hay veces que les falta un poquito de condimento a la carne que venden marinada, por eso le pongo un poquito más. Listo, ahora lo que vamos a hacer, que la voy a tapar y la vamos a cocinar a fuego lento. La vamos a dejar así. Y aquí tengo una salsa, miren, estoy preparando una salsa. Porque la salsa no debe de faltar, siempre hay que tener salsa en casa. No más que le pongo un poquito más de chiles para que salga picocita. Ya está en la carne, miren, ahora lo que vamos a hacer, la dejamos secarle el agua y ya quedó bien suavecita. Aquí tenemos 4 libras de carne de pajita marinada. Aquí tengo una cebolla que le voy a poner, que de sabor, miren. La vamos a tapar, nada más en lo que se cocina la cebolla. Y aquí tengo chile morrón, cebolla y jitomate picado, que voy a hacer una salsita aquí frita. Le voy a poner sal y pimienta. Aquí ya tengo unos frijoles apacharrados, miren. Aquí tengo ya los jitomates para la salsa, los chiles ya están listos para molerse, para la salsa. Ya vamos a preparar las tortas. Ya vamos a preparar las tortas, miren, porque ya nos dio hambre. Vamos a poner mantequilla. Ya las doramos un poquito con mantequilla. Ahora las vamos a preparar. Aquí tenemos mayonesa. Le vamos a poner frijoles en el otro lado. Le vamos a poner lechuga. Le vamos a poner esta salsita, miren. Acuérdense como la hicimos. Vamos a ponerle aguacate. Ahí va el queso. El que quiera crema, póngale crema. Y aquí va la salsa. Y listo. Bueno, pues ya completamos la torta. Ahora vamos a probarla. Espero que les haya gustado todo lo que hicimos. Miren. Ya tenia hambre. Está muy deliciosa. Me encantó. Me encantó. Les va a gustar. Háganla. Con fajita marinada. Está deliciosa. Háganlo y los espero en el siguiente video. Hasta la próxima. Adiós.